La Universidad Nacional de Córdoba y el Gobierno Provincial se han unido para poder dictar una nueva carrera de posgrado. Se trata de una especialización en cuencas hidrográficas. En esto actúan conjuntamente la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, la de Ciencias Económicas y la de Ciencias Agropecuarias. Comenzará a dictarse ahora mismo en el segundo semestre. Además también van a intervenir algunos ministerios de la provincia. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente formar personal idóneo para que puedan actuar en estas cuencas. Vemos el momento del acto. Para nosotros, para el Gobierno de la provincia de Córdoba, tanto para el Ministerio de Servicios Públicos como para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Obras Públicas, significa cerrar una etapa que nos pidió el Gobernador que trabajáramos muy fuertemente, que es el capacitar recursos humanos que vayan con la misma mirada con que venimos gestionando las cuencas hidrográficas de distintos sectores de la provincia, pero también en conjunto con los consorcios canaleros, con los consorcios camineros, con los consorcios de conservación de suelo y con mucha interacción con las unidades académicas, sobre todo de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, la verdad que es la primer carrera en este tipo, en su tipo dentro de este rubro, por ser multidisciplinaria e interinstitucional en un tema realmente complejo, como es el abordaje de las cuencas, que no solo impacta en la cuestión de la agropecuaria, sino que tiene que ver con las obras civiles, lo que es la comunicación y con lo que es el crecimiento de las poblaciones urbanas. Entonces, se mezcla lo urbano y lo rural en el manejo de estas cuencas, que muchas veces traen consecuencias en lo urbano y otras veces en lo urbano y en lo rural o en lo rural solamente. Para nuestra facultad es muy importante, primero porque tenemos nosotros un grupo importante de gente que se ha formado, sobre todo en el área de ingeniería civil, en hidráulica, y que están trabajando en el manejo de cuencas hidrográficas. Entonces, todo ese conocimiento tiene que ser volcado a la comunidad y qué mejor que el motivo por el cual se haga esto sea una necesidad, como es la gestión de las problemáticas que se presentan en el caso de inundaciones o sequías. Festejamos la firma de este convenio marco que posibilita que los recursos humanos de vialidad provincial que estaba bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas puedan capacitarse de manera integral. Nos va a permitir esta especialización hacer un uso eficiente de los recursos y poder hacer mejor los proyectos.